Estas imágenes muestran el simulacro por tsunami que se realizó en Puerto Jiménez y que busca preparar a los habitantes de esa zona del sur para un evento real que puede ser provocado por terremotos en otras partes del mundo. Además, el programa denominado Tsunami Ready de la UNESCO reconoció la preparación de Playa Ovita y Bahía Draque en Osa y sus capacidades de respuesta en ese tema. Tsunami Ready certifica que las comunidades cumplen con los requisitos de reacción en caso de un evento natural de ese tipo enfocado en salvar la vida de las personas que viven en las costas y los turistas. Que buscan de manera integral fortalecer las capacidades de las comunidades costeras del Pacífico y seguir aumentando el número de comunidades preparadas ante tsunamis. Destaca el simulacro por tsunami en la comunidad de Puerto Jiménez de Golfito, que sirve para preparar a los habitantes del lugar en caso de que se presente un evento real. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Emergencias y el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis instalaron sirenas que alertan ante el peligro en seis comunidades, así como la señalización de las rutas de evacuación y sitios seguros en 13 zonas y la elaboración de 62 mapas de evacuación. El país cuenta con seis comunidades Tsunami Ready, Osteonal, El Coro, Tamarindo, Samara, Quepos, Bahía y Ubita. Que buscan de manera integral fortalecer las capacidades de las comunidades costeras del Pacífico y seguir aumentando el número de comunidades preparadas ante tsunamis. Destaca el simulacro por tsunami en la comunidad de Puerto Jiménez de Golfito, que sirve para preparar a los habitantes del lugar en caso de que se presente un evento real. Al final de este mes, se presentará la documentación para que UNESCO apruebe la certificación a Puerto Jiménez y Dominical en Osa, aquí en la región Brunca. Para el próximo 23 de noviembre, se realizará un simulacro de evacuación en Dominical. De la región Brunca, en los últimos siete años, se capacitaron Pavones y La Carbonera en Golfito, Coronado de Osa y Puerto Jiménez.